... No, mi política es que si yo no llevo el sustento para mis hijos, mis hijos no comen. Mis hijos no están en la universidad si yo no trabajo aquí. Yo no me decía al gobierno o cualquiera, me manteniera mi familia, ok, sería otra cosa. Yo estuviera por allá en la manifestación echándole piel, pero no puedo, tengo que estar aquí echándole pierna. Ese problema que hay en la calle, bueno, habrá que solucionarlo. Maduro tiene que ponerse la pila con ese carajo, imagínate tú. Ese problema, dígame ayer ese problema, esa broma, eso no va a haber un país. Esas malas, esos problemas, eso no arregla un país. Por ahí se arregla trabajando, trabajando y echando para adelante. Como pueden hacer, no hemos pedido prácticamente nada. Trato de trabajar cuando se puede, cuando hay trabajo, porque eso nos ha dificultado. Esos paros no nos han permitido trabajar de manera consecuente, lo que igual nos disminuye las ganancias. Básicamente es eso, la gente que no trabaja pues no produce, y si no se produce, no podemos tener nada. Así, de simple. Básicamente, es lo que es nuevo.